y me entienden la llamada de mi hija y la pagué el teléfono ay santo cielo no 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 que ella no está manejando está en la biblioteca pensando que ya estaba manejando un viaje muy largo así que necesito que ustedes comprendan por qué esta dinámica para operar estos mercados tienen que ser razonada lo mínimo que usted tiene que tener es velocidad lo mínimo si usted no empieza a desarrollar el concepto de velocidad no sé nunca podría ser scalping y si no hace scalping ustedes se encuentran con esta dinámica mínimo 39 33 39 menos 34 0 3 64 centavos en todo el día de dinero y vemos si mami accidentamente me puse loco pensé que ya estamos manejando me llamas cuando empiecen a manejar aunque ya te quiero así que como se puede vivir con 64 centavos no se puede vivir con 64 centavos pero 2 dólares y 11 centavos si se puede subir y eso fue con que termine yo es 2 dólares 11 centavos ya al día es diferente porque buscas todas las oportunidades que te dé el negocio todas las todos los swing los busca todos los swing estos son velas de 5 minutos vamos a eliminar ahí están todos los swing usted entra en scalping en todos los swing ustedes no se mueren no se queda sin gasolina 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 y usted va sumando 6 8 19 hoy y al final llegaste que te metiste en el bocillo 50 centavos en una hora y media o en la apertura 54 centavos en en 23 minutos no ustedes tienen que actuar aquí rápido así que cualquier rotación de madre de manuel usted tiene que saber que usted tiene que entrar en ese swing usted tiene que entrar ahí y se reviente pero miren la diferencia entre esta vela o manga de menú por qué eso te estoy pidiendo de favor que no me envíes más mensajes porque estoy dando clases y las bocinas y las bocinas están transmitiendo la lenta del mensaje tuyo te pedí que me diera dos horas por favor así que qué tiene que hacer un operador cuando un promedio de 3 y 9 cruzan abrir una posición en modo de escálpimo o tigosa si me vuelves a hacer una oración simple te voy a pedir que no contestes más ok esta es la quinta vez que hablas hoy en una oración simple y en la finanza no hay espacio para oración simple porque lo mínimo que usted puede construir es una oración completa para en el mejor momento de desarrollo compleja porque esto es complejo hay que estar estableciendo una dinámica narrativa para saber y no confundirte así que si me vuelves a soltar un cañonazo simple te voy a pedir que apagues el micrófono ¿qué debe hacer un operador cuando se produce una rotación de 3 contra 9? vamos cuando se produce una rotación de 3 contra 9 el operador debe abrir un scalping no 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 tiene que no tiene la oración completa no es para que tú me traigas la pregunta y tú creas que creaste no un operador cuando ve una rotación de 3 contra 9 tiene que saber qué tipo de operación tiene que abrir largo o corto eso toma ¿cuánto es? 13 milisegundos para que usted vea la imagen y llegue al cerebro esa es la velocidad que usted tiene que tomar eso 100 milisegundos es lo que toma el cerebro para que sienta dolor un submarino implosiona en milisegundos un segundo tiene mil milisegundos entonces un operador tiene que tomar una decisión de qué tipo de operación le tiene que hacer cuando rota 3 contra 9 en menos de 13 milisegundos y a un modelo de negocio que se llama scalping hasta que se confirme la rotación y dejarla correr para cambiar el modo scalping a un modo de day trade si no ustedes se quedan con los 6 centavos y avanzó 23 así que hay alguien que no haya anotado eso en un libro porque estoy seguro que dentro de 13 segundos para no decir 13 milisegundos ya ustedes no recuerdan las respuestas no necesito que ustedes entiendan esto el análisis técnico de los el análisis técnico sobre el intercambio que hay entre compradores y vendedores esto esto es una materia que se llama análisis técnico y fundamentalista y es para todo lo que esté y sea negociado en una casa de subasta entre compradores y vendedores desde la papa cebolla ajo aceite flores holandesa petróleo divisas cripto token y la madre de los tomates hay una sola geografía hay una sola historia hay un solo tratado de psiquiatría como se llama el doctor ese el único tratado de psiquiatría que hay en el mundo como se llama ¿no se llama el Freud? ¿Froi? Segundo Freud ¿y cómo ustedes pueden pensar que un tratado de psiquiatría puede ventilar los asuntos de 8 mil millones de personas? ¿o es que somos todos iguales? ¿o es que señores no la pongan más complicada? anótenlo esto no es ciencia de cohete así que rotación de EMA 3 contra EMA 9 el operador en 13 milisegundos lo que demora ver esa rotación y que esa imagen llega al cerebro son 13 milisegundos en esa velocidad usted ya tiene que tomar una decisión y hacerle al teclado ¡pum! mil acciones o cien acciones o tres acciones lo que puedan comprar pero ahí se nos enseñe el cierre de un centavo y un octavo a cuatro centavos y un décimo estuve ahí tú 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 mil 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 para llevarme el dinerito que me llevé al final y no es porque era gran dinero pero a mí me divierte meterle a la mano ahí y a mí me tiemblan las manos señores que ustedes no tienen ni la más mínima idea tengo que ponerme la mano izquierda sobre la muñeca de la mano derecha para que este mouse no haga esto no señores así que voy por una condición que tiene el operador el broker que son las teclas rápidas F1 1 1 1 1 comprando F2 vendiendo 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 porque F2 vende en el B y en F1 compro el ASK así el ASK que está en pantalla yo me lo llevo porque me toma 210 milisegundos que eso llegue allá y que el broker lo cierre oye que rápido en un cuarto de un segundo mi broker recibe mi orden y la negocia así que ustedes tienen que entender que esto es una ciencia para construir dinero y ustedes tienen que decidir si el papel que le dieron para fabricar el dinero van a imprimir un dólar o van a imprimir 50 dólares así que la primera alerta que tiene el mercado son estas rotaciones esto es una alerta temprana así que yo voy a revisar la alerta de 3 contra 9 y veo 3 contra 9 roto 64 contra 65 a la alza 34 con 65 primera alerta así que la ley de cuero es una relación uniforme que hace el mercado de negociar los mismos términos que promedios marcaron no la ley de cuero no dice que los máximos o los mínimos de cada swing van a volver no la ley de cuero dice la ley cuero quiero la ley quiero porque es una palabra portuguesa aunque sea un ciudadano español aunque hable español es que quiero quiero dice que todas las rotaciones se manifiestan posteriormente así que a las 10 y 40 a las 10 y 40 3 contra 9 estaba haciendo una rotación a 33 64 65 ok no voy a buscar 9 contra 20 no voy a buscar nada solamente voy a ver eso vamos a ver en qué otro momento el mercado me muestra con esa rotación simple de 3 contra 9 cuando a dónde llegó él hace ruptura 33 64 65 hace ruptura aquí en 64 y logra alcanzar este máximo que es 79 a qué hora a las 10 y 45 5 minutos después alcanza 33 79 pero no se preocupen porque 3 contra 9 les dijo usted que 64 65 vuelve otra vez así que 5 minutos más tarde o sea 10 minutos más tarde se estaba negociando 63 10 y 50 se negoció 33 63 y a las 10 y 40 el mercado le puso usted en cámara lenta 33 64 para comprar vender el rechazo al máximo porque solamente había que entender esa vela de las 10 y 40 todo el recorrido que hizo abrió en 71 el mínimo 70 casi más luvoso y 8 centavos más arriba después y usted lo ve en un minuto 10 y 40 vamos a ver 10 y 40 10 y 40 10 y 40 10 y 40 vamos a caminar 10 y 40 10 y 23 ahí está ay ustedes no pudieron manejar eso en cámara lenta 10 y 40 y 44 y 35 y 35 y 35 ahí está así que entre este punto que la apertura de esa vela dice 59 o sea sus 64 65 en votación en 5 minutos llegó a 79 ahí y ustedes no vieron la apertura marugoso negativa y ya ustedes tenían que decir se acabó el largo y abrí un corto porque ella volvía para 64 por día para acá porque la rotación de 3 contra 9 no estoy ni tocando 9 contra 20 y ahora 20 contra 50 cada rotación de promedio usted tiene la autoridad plausible de poner una orden abril 64 y decirle ciérrame 6 centavos más arriba 6 no quiero 8 no quiero esperar más 6 centavos haces así pum y te llevaste en mil acciones en un intervalo de limpiándote la nariz te llevaste 90 dólares no 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 pero si ustedes no abren el caprichoso la caprichosa posición en un modo de scalping ustedes no descubren estos 12 centavos no lo descubren no lo descubren si ustedes no abren las rotaciones ustedes no abre positivo vuelve a cerrar pero ya usted está viendo aquí que tiene una lápida el sistema está construido para que usted no se equivoque o te goza usted está comprendiendo lo que le estoy diciendo si maestro oración simple es la única manera que usted puede decir aquí una oración simple necesito que no conviertan esto en una en una altitud de ponerse aquí en la cabeza una jicotea que ya por sí mismos son muy lentas pero a veces ustedes llegan a los extremos de ponerse aquí una jicotea que les faltan las patas de atrás aquellos imposibles que caminen ustedes tienen una dinámica en el mercado de milisegundos y ustedes están en velas de 38 horas no, 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 no todas las veces usted cruzó 64 promedio de 3 lo que marcó ahí usted lo va a volver a ver no se preocupe lo va a volver a ver ahí usted va a volver a ver ahí no se preocupe ese nivel usted lo va a volver a ver no te desgaste usted va a volver a ver ese nivel así que estas carpetas ya están listas y esto es lo que voy a hacer ya se las voy a enviar para que la instalen el TC 2000 funciona con 22 carpetas les voy a decir algo mientras más carpetas tengan abiertas más lentos el TC teniendo en cuenta que teniendo en cuenta vamos a ver si tengo aquí la velocidad de la velocidad la velocidad de isolina fune es vamos a ver la velocidad de isolina esta era mi velocidad anoche de una línea de internet mía 882 arriba 900 o sea 900 arriba y 800 abajo yo no quiero internet para descargar música yo quiero internet para cuando yo le toque la tecla F1 a este teclado ella llegue a Nueva York en milesegundos y todos ustedes andan el mejorcito 325 todos ustedes andan extraño 300 abajo y arriba que es el más importante 25 y saben que cuesta lo mismo porque esa velocidad de un gigabyte me cuesta 70 dólares con impuesto incluido 2 gigabyte 134 pero cuando yo le meto a la tecla esa F1 lo que va para allá es un cohete subsónico y me avisa el broker y me dice le he cerrado la oposición en 210 milesegundos dígame si le gustó así me mandan y para que yo no le diga oye esto me voy a ir de este broker porque usted es lento no ellos tienen una D.A.R.T. plataforma plataforma D.A.R.T. significa que el precio que me dan a mí como cotización es el mismo precio del piso de la bolsa de Nueva York no hay intermediario así que necesito que comprendan y Solina tiene 676 en el pin son 676 milesegundos el mío es 8 ahí dice MS milesegundos si usted tiene más de 35 usted es hombre muerto en carretera usted no puede estar conectado a ninguna wifi para hacer negocio usted tiene que tener un mouse con cable teclados con cable internet con el cable para que esto funcione para que a mí me permitan negociar esta barbaridad de transacciones de dos centavos en el cierre para que me permitan negociar en la voz en el cierre de los últimos 10 minutos de mercado me permitan negociar esta locura de mil acciones por 33 son 33 mil dólares cada cada cañonazo que le meto para llevarme unos centavitos y al final me llevo 5 mil 6 mil acciones 4 centavos 6 centavos uy son 200 dólares en tres minutos le gano cualquier abogado un abogado tiene que estar trabajando una hora entera para ganar 300 los mejores yo en milesegundos me llevo 200 dólares esa es la realidad que ustedes tienen que construir pero ya saben lo que le tienen que poner al hombre aquí el pie este hombre está sentado sobre los hombros pero el pie ustedes se lo tienen que poner hay muchas técnicas hay muchas técnicas para mejorar la concentración yo le enviaba a Trujillo ayer vamos a ver enviaba a Trujillo hay muchas formas de hacer prácticas y prácticas de cómo mejorar esto ustedes pueden este es el el método el método el método silva no algunas personas son más afortunadas que otras ponen atenciones el método silva ustedes tienen que conseguir cómo resolver estos problemas de padecimiento que tienen ustedes con los milesegundos pero yo no quiero que lleguen a ese extremo de aprenderse las cuatro categorías nada más quiero que se enfoquen en esta beta que es la capacidad que tiene el individuo de aumentar la concentración y la memoria pero tienen porque todo el sistema toma meses y a veces ustedes no tienen meses ustedes quieren ya ganar dinero mañana pero necesito que ustedes empiecen por alguna parte algún método un cafecito no pueden hacer este negocio sin café ustedes no vayan a hacer este el que no le guste el café que se come seis barras de chocolate o una taza de té algo que tenga cafeína o un red bull este negocio no es para la gente que no tenga cafeína en la sangre porque cuando usted llega fatigado a un hospital lo primero que le dice el enfermero ni tan siquiera hace falta un médico póngale una cafeína este hombre si ustedes se encientan a ver este negocio con un chorro de compota no 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 señores ustedes tienen que acabar ya de cambiar la dinámica esta porque estamos ponchaito 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 esto es un helicóptero alguien tiene sin que me busquen en la internet la respuesta tiene que ser no más de tres mil milisegundos alguno de ustedes tiene alguna idea cuál es la revolución de una moto de una halen danza de una moto esa grande cuáles son las revoluciones por minuto cuál es el rpn de una moto vamos a ver cuál es rpn las revoluciones de un moto cycle rpn o sea cómo se dice en español revoluciones por minutos revoluciones por minutos vamos a ver en un motor vamos a ver cuáles son aquí te lo dice seis mil revoluciones por minuto el máximo que tiene esa moto ustedes tienen una idea de lo que es rotar sobre su propio eje seis mil veces en 60 segundos cuántos al fin tiene un motor de gasolina de acuerdo al motor de gasolina mi auto está en 900 revoluciones por minuto cuando está esperando la luz petrolero 300 porque los petroleros funcionan diferentes 2.000 a 3.000 el diésel 1.500 menos por eso los que usan motores de petróleo nunca pagan el motor porque es más costoso encenderlo que dejarlo funcionando un tractor se le cambia el aceite no por las millas que camine sino por las horas que trabaja 90 horas de trabajo y hay que cambiarle el aceite a ver o te goza cuántas revoluciones tiene un helicóptero ya se lo busco como maestro no 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 dije y no escuchaste no busquen en la internet ¿el helicóptero? a ver 200 nada más 200 máximo 100 ya con 120 revoluciones ya el helicóptero está allá 400 metros de altura como tú comprendes que era en una en un elemento las revoluciones son mayores que otras para que produzca la misma capacidad para moverse yo necesito que ustedes se enfoquen en esto porque ustedes tienen que acabar de bajarse del helicóptero ese es el fundamento que siempre uso la letanía bájense de ese helicóptero porque esto es un negocio de 7000 revoluciones por segundo por minuto y ustedes están como un helicóptero no señores están apagaditos acá apagaditos reaccionen rápido piensen rápido porque si ustedes negocian y siempre han dicho ustedes quieren entender esto mejor ustedes van al gimnasio y empiezan a practicar con 300 libras un día entero y al día siguiente háganlo con 50 ustedes van a ver como ay que fácil está esto pónganse pesado para que cuando las condiciones sean normales ustedes puedan sentirse cómodos trabajando así que necesito que le pongan velocidad al razonamiento a la lectura al pensamiento a las a las a la a la dinámica contractual de este negocio que ustedes están haciendo rechazo a aceptarlo así es este negocio hay que interactuar muy rápido rotaron m3 y m9 también te perdono que no entraste en el rechazo te perdono te perdono los rechazos te perdono los rechazos ahí estamos hablando de dos centavos cualquier de esos rechazos era válido ok te perdono esos rechazos que estamos en 62 pero dos centavos más arriba el promedio de ellos oye bobo no seas tonto te me vas a poner aquí sonso botón son entras el negocio que el mercado está gritando por negociante así que la dinámica para entender este negocio es que el primer promedio el promedio más bajo que nosotros que nosotros en este negocio es 3 contra 9 cada vez que 3 contra 9 rote ustedes por favor se los pido roto este promedio roto a 33 a 89 90 se estaba negociando este promedio que hay de 33 93 33 93 esta apertura esta apertura estaba a ver 33 93 33 93 en la apertura vamos a ver vamos a ver cuando vino otra vez 33 93 aquí para las 12 y 45 33 93 volví a poner la cara en el mercado y lo tuvieron en la apertura una rotación 3 contra 9 le dijo hoy aquí vengo después no se apresuren aquí vengo otra vez 9 y 30 10 y 30 10 y 30 11 y 30 3 horas después 33 93 que cerramos en 33 93 así que necesito que comprendan no entraste en corto en 33 con 93 y no cerraste en 60 no viste burlando en 60 buscando 93 y usted se quedó sin dinero usted se quedó sin plata ok así que señores se acabó la clase portense bien cuídense bien las carpetas las puso al final oh vamos a a entregar las carpetas vamos a ver vamos a entregar las carpetas ahora mismo vamos a traer el básico esta es la matriz del TC que contempla contempla 5 2 help ok así que voy a enviar la carpeta que se llama vamos a ponerle open data son los datos que ustedes administran Trujillo Parra Ortigosa y toda familia Noel procesan en la apertura y que milimétricamente le da a usted una idea de cómo se va a aportar el mercado así que muy fácil se paran sobre la carpeta clic derecho ok clic derecho y voy a compartir creando un enlace lo puedo compartir en Twitter en Facebook o copiar voy aquí y estoy compartiendo la primera clases en vivo la primera cuatro gráficas verticales para cualquier televisor que sea de 40 pulgadas usted tiene un televisor de 40 pulgadas usted está viendo ahí la monstruosidad de cuatro gráficas verticales vamos a organizarla que todas tengan el mismo ancho ok estas tienen el concepto del post market a los alumnos que no pagan post market no le va a funcionar ok no le va a funcionar el post market tienen que agregar 1499 más ok si quieren post market es válido para aquellos que viven en los Estados Unidos aquellos que tienen dos horas de diferencia para qué va a pagar 14 dólares por 15 minutos más pero si no ve el post market usted tiene que ser un hombre muy preparado con sus coronarias porque usted no va a ver el monstruo que viene hasta las 9 y 30 usted no está enterado de lo que pasa antes de que abra el mercado y cuando abre el mercado usted está muerto en carretera porque las diferencias que son las que establece el dólar de diferencia que estamos viendo las diferencias que hay son enormes ahora se está cotizando 33.54 y cerró 33.66 así que qué significa que se esté cotizando 54 y el mercado cerró en 66 qué significa quién me lo responde que está desbalanceado que está desbalanceado que ya está sobrevendido vamos a ver dónde están las bandas en un minuto las bandas están en 47 ya ella está cotizando 54 está cotizando en EMA 20 ya está por debajo de EMA 20 nivel de sobreventa básico y a partir de las bandas extrema así que si ya tenemos un desbalance si ya tenemos un desbalance y esto es muy simple de dónde viene ella así que tienen que tener postmarket no quieren pagar postmarket porque quieren ahorrar dinero no hay problema con eso ok así que voy a enviar cuatro carpetas postmarket de un minuto dos tres y cinco para postmarket y para no postmarket a las nueve y treinta esta es la que abro ya esta murió los promedios son diferentes así que voy me paro en ella compartir para poder tener estas carpetas y tener el TC usted tiene que tener el TC registrado bajo el nombre de la escuelita no podemos regalar patentes estas patentes hay que pagarlas cuestan dinero fabricarlas no podemos entregar patentes gratis podemos entregar clases gratis pero no patentes gratis porque estas patentes cuestan dinero hay que pagarle a Trujillo hay que pagarle a cualquier persona que ayude hay que pagarle dinero así que voy a entregar no postmarket así termino el mercado no postmarket vamos a actualizarlo que un momentico para que cambie el color a veces salen colores extraños ustedes cambian ustedes cambian el tiempo lo vuelven a poner en tres minutos y ya se se normalizan los colores de la así que tenemos minutos una alerta de 20 contra 50 que vale vamos a ver vale 50 33 86 20 36 85 significa anótenlo en la libreta que el mercado vuelve para 86 y si vuelve para 86 que es la alerta temprana de la rotación y nivel de compra y venta que puede hacer un pullback o retroceso si vuelve a 20 contra 50 va a volver 9 contra 20 vamos a buscar 9 contra 20 vamos a ver 9 contra 20 9 contra 20 es 90 y 89 y eso se llama confirmación de 3 de 9 contra 20 la rotación nivel de negocio de 9 20 que es 33 90 si el nivel de 20 contra 50 que es 33 86 se cumple ya esa es don deal se acabó no hay duda vamos para 80 para 90 esos 4 centavos más 5 mil acciones y son y son 200 dólares más está así que mucho cuidado que esa es la otra dinámica de la rotación de 20 contra 50 si ese nivel se cumple y señores ha fallado desde que empezamos a monitorear esta observación de Kero ha fallado cero veces la ley más fuerte que teníamos era la ley de Jesús un 87% la ley de Kero no quiero ni no sé como yo podría decir 99% porque es 104 así que ya entregué esta carpeta vamos a verificar tenemos una no todavía entregado esa carpeta voy a compartir share compartiendo voy para ya tenemos esas tres ahora donde ustedes la obtienen ustedes la obtienen en esta herramienta que se llama vamos a abrirla la primera mirar los componentes las cosas los hayen compartido a mí lo que me han enviado ok de telegram aquí es lo que he mandado a telegram a cualquier otro alumno así que ya tenemos ahí así que me voy a mover voy a compartir el otro grupo aquí está voy a compartir scan y 6 gráficas scan y 6 gráficas que tienen post market son los scan son las alertas cuánto se movió ella 70% esta cuánto se movió cómo se movió esta que se movió 22% ahí está se movió mucho más pero miren todo lo que perdió al final del día lo perdió casi todo casi todo todo lo que avanzó y nadie quería dejar de 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 no no yo no quiero cerrar 375 y llegó a 3 322 pero bueno la gente no tiene la más mínima idea de cómo funciona este negocio pero tampoco quieren aprender quieren estudiar así que voy a compartir recuerden que si usted tiene la versión PC 2023 usted tiene que buscar en la matriz tienes que buscar porque el que no tiene la misión 23 tiene el planetario es todo donde tiene que buscarlo ok así que voy a mostrar cuando ustedes carguen el nuevo scan ustedes tienen que abrir el librecito y tiene que llamarse o marque todas las palabras en el TC la primera letra es mayúscula así que tienen que hacer lo mismo para evitar conflictos de macros que estén leyendo contenido textual y para las personas que tienen las instrucciones de la escuela se sabe lo que usted tiene que agregar en el combo así que esto es muy fácil los mercados combo list la lista o crear una nueva o nueva personal list o nuevo combo nuevo combo y ustedes van agregando todas las que están acá todas las que están acá ya ustedes lo tienen en los videos de noviembre ahí están noviembre 3 de 2021 los videos que se me entregan así que voy a compartir con ustedes scan está hecho para televisor de 32 pulgadas o más grande esto en una laptop y es una lata de sardina cuarta carpeta compañía y tres tiempos tres tiempos así que voy voy a compartir 15 voy a compartir voy a crear 30 minutos y aquí voy a compartir voy a pagar son tres one company three time por qué por qué no me el reto tres time vamos a ver vamos a ver formado formado ahora sí voy a pagar voy a deliria para las tres en el mismo horario claro pues si no me salen los mismos horarios 15 ustedes pueden construir como ustedes quieran una hora y día una hora día 15 minutos así que voy a entregarle esta que tiene una característica especial que son los sargentos que si no lo saben dice rotación aderta está rotando te está diciendo entre y te está diciendo salga porque cumple con los parámetros de máximo inferior mínimo superior el operador tiene que tomar una decisión ok así que eso es lo que es el sargento por eso trae todo esto ya se compartió esa carpeta portafolio portafolio si usted está haciendo un scalping el minuto es el que debe poner en las gráficas tiene su sargento tiene su sargento tiene su sargento y tienen todas sus cositas está aquí compartir clipboard clipboard estoy grabando verdad estoy grabando para que quede en la grabación estoy grabando así que vamos a 6 gráficas no post market estos colores no son los correctos ustedes los vuelven a llevar eso pasa no sea totalmente ok aquí son 6 gráficas voy a poner gracias amor mío en weekly daily ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran hora 15 5 1 ok hoy tienen a ver no tienen post market voy a mandarlo como post market todas el que no tenga post market ya saben que no le va a funcionar porque está hecho para los que tienen ese costo extra de 15 dólares que le pagan no a TC TC no colente ese dinero ese dinero pertenece a la bolsa de Nueva York o la de Nasdaq o la de quien sea maestro para que se restablezcan los colores solo debe volver a escribir el ticket al COA y ya solamente dice mira esto que es fácil que es fácil que es fácil ustedes pueden hacer un share de layout o un share de toda la carpeta estoy compartiendo toda la carpeta que bruto esto me pasa por arriba si lo tengo 20 años mirando el TC y siempre me sorprende que bruto soy este tiene no post market ahora son las cuatro gráficas verticales con sin post market ok sin post market tienen que saber que esto une si ponen yo por ejemplo a veces estoy operando no me interesa 30 minutos y hago esto desmarco y pongo de fota 30 dos minutos para ver que es lo que está pasando en el mercado 30 minutos yo no llego a 30 minutos nunca uy yo no llego ahí si yo tengo que esperar tres velas de 30 minutos para sacar 200 dólares me corto las velas no 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 esto tiene que ser rápido así que hago esto ok voy a restablecer porque muchos de ustedes no tienen pagado el down jump así que esto es 30 minutos vamos a compartir compartir Dios mío vamos a ver dónde estoy dónde estoy vamos a minimizar acá así que tengo el 4 gráficas verticales esto es un televisor de 40 de 30 se ve bien 32 se ve bien 40 se ve es una belleza lo que yo lo que yo tengo acá es una belleza no se me escapa una vela no se me escapa un nada y porque están bien altas el MACD se mueve y lindo aquí no se me escapa una mosca por eso es indispensable televisores porque yo no puedo pensar que miren yo no le puedo dar una oportunidad a un milisegundo más son 13 milisegundos en lo que yo veo y llega el cerebro yo necesito que no sea 14 así que tengo que conseguir el televisor más grande que Dios haya vendido y si no lo puedo comprar se lo robo al vecino ya compartimos esto o lo estoy haciendo ahora lo estoy haciendo ahora la última si contigo ustedes tienen aquí un código estos últimos dos dígitos ustedes lo van anotando en la medida que van descargando para que cuando lo manden lo descarguen de telegram a la página de internet y le digan que leyado porque esto hace esto que leyado cuando usted le digan que leyado después viene la matriz y como son muchas carpetas en la matriz está flachando ahí tienes una llamada tienes una llamada estás flachando ahí y entonces usted abre y verifica que el que está descargando fue el AJ 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 porque cada vez que me siento revisar con ustedes TC ustedes tienen el AJ 8 veces descargado en el TC no están pendientes de eso por eso siempre digo anoten los códigos cuando lo descarguen de telegram para la internet y cuando vayan al TC marcan estoy descargando este este porque a veces descargan el mismo 38 veces y si ustedes se dieron cuenta mi sistema no tiene más 1 2 3 4 5 6 7 8 8 carpetas y se acabó esto no es para más nada aquí falta la carpeta de los mercados así que voy a duplicar duplicar esta carpeta que dice char y pongo o market ok yo sé que todos ustedes no tienen y voy a eliminar una gráfica de las cuatro y se me quedan tres así que aquí voy para el dj 30 primero que todo desvincular las desvincular las para que yo sea tenga independencia dj ahora viene nasda compas y compas y nasda index ok es este que usamos nosotros y el estándar pool 500 ahí está ahora las personas que tienen pagado tiempo real y el don john entonces pueden tener estas tres ok nosotros usamos el don john pero si es el nasda que está incluido en el sistema así que voy a mandar o market y ahora después voy a mandar uno que sea nada más un market ok no 4 no si yo no las toco ustedes no la deben tocar ya son 4 dame un minutico duplicando o entonces voy a poner de mismo minutico aquí market se sabe que voy a eliminar el don john y voy a enviarle que déjame un minutico déjame construir la dinámica mía y después tú me interrumpes así que a ver que quería preguntar no no avisarle que ya está cristian en clase trujillo bueno nosotros lo extrañamos mucho sin él yo no puedo vivir no y le quería después comentar la de una sola gráfica para pantallas televisión grande voy a ver voy a desmarcar voy a desmarcar déjeme ver un momentico porque no sé si no no está bien está bien a ver qué querías que mandara para televisión vertical una vertical voy a duplicar y elimino una ya esa es vertical ya muy fácil así voy a enviar una vertical ya saben cómo la construyen una vertical para los televisores verticales que son de 32 pulgadas el mejor televisor del mundo vertical es de 32 pulgadas porque se pone impresionante impresionante que tenemos ya 2 4 5 6 7 8 9 10 11 11 calpetas 22 el máximo pero no hagan calpetas y calpetas porque esto significa que se pone pesado el sistema se pone lento el sistema así que para cambiar el color solamente lo que tengo que cambiar es el activo es bueno simplemente vuelve a escribir algo y ya maestro pero se me olvida siempre porque Trujillo las alertas de rotación de 20 contra 50 tienen el positivo y el negativo si maestro lo que estamos entregando lo que estamos entregando está correcto si maestro está correcto ok señores se acabó la clase llevamos ya una hora y 45 minutos como todos los días yo quiero volver a felicitar a Parra que hoy 28 de junio antes de que terminara el mes logró superar los ingresos del mes de mayo bravo por Parra porque es es algo que los libros dicen los libros dicen los libros dicen esto 2000 Chevy Impala Imagen Chevy Impala ok ahora voy a poner acá 2017 Chevy Impala no 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 10 Chevy Impala imagen así que vamos a abrir acá vamos a ver acá yo quiero que ustedes entiendan yo quiero que lo comprendan los bancos dicen las aseguradoras dicen que si usted estaba manejando un 2010 usted no puede saltar al 2011 lo máximo que puede saltar es 2010 porque un 2000 cuesta 134 dólares al mes ahora comprarlo y un 2010 cuesta 270 dólares ahora comprarlo un 2023 cuesta cuánto 26 mil dólares a 20 dólares cada mil que compra así que estamos hablando de cuántos 26 veces 20 26 por 20 son 520 al mes usted nunca va a poder seguir pagando el auto a partir del tercer mes porque usted estaba acostumbrado a pagar 134 cuando usted vaya por el tercer mes de pagar 520 más 195 de seguro mal seguro con un deductible de mil dólares más 150 de gasolina cuando usted vea que se le fueron del bolsillo 800 dólares todos los meses y el mes pasado que era el 2000 nada más se le iban 223 usted quiebra moralmente y abandona el pago del auto así es esto es un negocio donde un día hago 90 mañana hago 90 y cuando ya yo estoy en este ciclo de 90 salto 120 después salto 150 después salto a 200 y después salto a 500 diarios 500 diarios es lo que gana un abogado o sea un ingeniero bien pagado un enfermero bien pagado 500 días así que si usted en la apertura una hora y media hace lo que hace un enfermero bien pagado todo durante 12 horas porque tienen que trabajar 12 horas entonces somos unos locos que suerte tenemos trabajamos una hora y media y nos buscamos 500 dólares pero lo importante es no ganar hoy 90 y mañana 200 y el día siguiente 13 no empiecen a construir 25 25 en 25 días son cuántos son 625 50 por día por 25 son 1250 señores son 1250 que no se hagan los locos se acabó profesor dicen la carpeta de portafolio si la puede chequear si la manda por favor ya la mandé ya la mandé perfecto ya la mandé la mandé la carpeta esto es fácil se los voy a mostrar carpeta de portafolio vamos a buscar portafolio yo no sé qué estoy haciendo acá pero yo nada más me conozco portafolio vamos a traer la matriz ¿dónde está la matriz? aquí está portafolio ok vamos a a decir que comparta con portafolio ZT ZT cuando yo hago clipboard es un short y dos watchlists ok así que voy a buscar acá one short and two watchlists vamos a ver no lo mandé portafolio cumplido ¿qué más hay? ¿qué más hay señores? ya está maestro gracias una pregunta de educación sexual alguna pregunta cuando te pongan los cuernos ya eso es don't deal salga ya ya no cierre la posición porque a partir de ese momento usted lo que va a hacer es perder más dinero porque no viste la lenta temprana no viste la lenta temprana mala hoja fuiste mala hoja toda la vida y de pronto ay porque el otro era más atractivo que yo ¿qué más atractivo que yo? eras mala hoja desde el primer día no viste el cruce de tres contra nueve viste el cruce de tres contra nueve y ni tan siquiera la mujer estaba mirando todo el tiempo para el techo del cuarto y no te diste cuenta que eso era una lenta temprana no te estaba mirando te estaba mirando para el techo del cuarto porque era más interesante que tú no es una lenta temprana ya esa era la cruz de muerte contra doscientos señores se acabó la clase póntense bien vamos a vamos a la playa esa ley de cuero vamos a tener que comprarle una estatua al señor quiero tal cual porque se está esto complicando todos los días más y más se para de grabar vamos a la playa